¡A este lo conozco! Ya que siempre tratamos de unir, de sumar, de cohesionar, como estaban conversando en lo previo, me parece importante disfrutar el término libertad, porque suena bien y lo usan mucho. Porque, ¿se acuerdan cuando Macri, entre otras cosas, mentiras y todo eso que se usaron, cuando Macri proponía el cambio, cambiemos, cambiemos, y pegó en muchos, pegó que tenían ganas de cambiar, cambiar, y uno dice, cambiemos, y bueno, vamos a cambiar para mejor. Y la verdad que no siempre. Podés cambiar de un modelo industrial a un modelo financiero, ¿no? Y destruir el país, que es lo que hizo Macri. Bueno, el término libertad, lo que viene ahora, el término libertad está siendo utilizado y seduce a muchos. Del mismo modo que el cambio sedujo en su momento, ahora seduce el término libertad, ¿no? Y vamos a disputarlo, ese término, incluso en su significado. Obviamente que nosotros siempre hablamos de modelos económicos, de uno, del otro, bueno, pero ellos están obteniendo, conquistando algunos adeptos a través de ese término, de la bandera de ese término. Entonces, ¿también disputemos eso? ¿O solamente vamos a aplicar modelos económicos? Obviamente que es importante, yo me dedico a eso, bárbaro, pero disputemos ese término, libertad, ¿no? Y entonces, la pregunta, ¿no? De hecho, los invito a leer el artículo que me publicó lanacionalipopular.com, que se llama Libertad para pocos y sumisión para muchos. Porque creo que eso es el tema de la disputa. ¿Puede haber libertad para todos? Porque dicen, libertad, libertad, y vamos todos con la libertad. Y pará, ¿puede haber libertad para todos? Si el pueblo, el conjunto del pueblo es libre, entonces lo que va a hacer es defenderse de intereses externos al pueblo. Y entonces lo que va a hacer el pueblo libre es reducirles el grado de acción, el poder de acción, a los grupos concentrados, a las oligarquías, al imperialismo, a los extractivistas que quieren sacar todo sin pagar impuestos. Entonces, si el pueblo es libre, va a defenderse del accionar de los intereses externos al pueblo. Entonces, bueno, si hay libertad para el pueblo, entonces hay menos libertad para el poder fáctico. Y si aumenta la libertad para el poder fáctico, es decir, aumenta la libertad para que nos saquen toda la riqueza de recursos y no pasen a pagar impuestos, para que los exportadores mientan en sus declaraciones juradas, para no pagar impuestos y para sobrefacturar importaciones y subfacturar exportaciones, y para hacer contrabando que ni declaran ni paguen impuestos y además destruyen nuestra industria, y así sucesivamente. Bueno, para fugar, a eso voy a ir luego, para fugar capital financiero transformado en financiero en vez de productivo del país. Entonces, si ellos tienen libertad extrema, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo es saqueado y entonces pierde libertad del pueblo. Conclusión, no puede haber libertad para todos. Entonces, este asunto de libertad, ¿para quién? Libertad para... Disputemos el término también, porque si no, solamente explicamos modelos económicos que mucha gente no entiende. Libertad, ¿libertad para quién? Bien, luego de decir esto, ahora sí nos metemos en economía profunda, porque justamente Milley, que habla permanentemente de la libertad, Milley ha dicho, y no por asociación y relación que hacemos los que hemos estudiado algo de economía y algo de historia. No, no, no. De los bobos que escuchamos en la televisión. Milley dijo que el ministro de Economía favorito de él, desde que volvió a la democracia, es Cavallo. Y que el mejor presidente que tuvo la Argentina, desde que volvió a la democracia en 1983, fue Menem. Entonces, y ahí, justo, mirá, solamente para los bobos que miramos televisión, ni sabiendo historia, ni sabiendo economía, recordando nada más, un poquitito, Cavallo y Menem, justamente están asociados a esa parte de la libertad que dijimos hace un ratito. Es decir, ¿libertad para quién? Bueno, ¿qué significó la libertad? Bueno, Cavallo, el ministro de Economía predilecto de Milley, el que con su modelo de la convertibilidad llevó al mayor desastre de la historia argentina hasta ahora, y que, digo yo, para siempre, nunca va a volver a haber una situación tan terrible como el resultado de la convertibilidad. Bueno, Cavallo, la primera acción de Cavallo en la historia argentina fue con la dictadura, desde el Banco Central, estatizando deuda privada, es decir, pasándole al conjunto del pueblo argentino deuda fraudulenta. Dejame un segundo subrayarte, porque hay gente que por ahí esto no lo agarra con tanta claridad, porque no es experta en economía. Cavallo llamó a todos los empresarios que le debían plata a alguien, sobre todo al exterior, y dijo, mire, vamos a hacer una jugada, porque nosotros apoyamos a la industria y toda esa historia. El Estado se va a hacer cargo de las deudas de ustedes, la va a pagar el Estado con dinero del pueblo, y ustedes quedan libres de esa deuda. Entonces juntaron, todos pusieron, ah, yo debo tanto a fulano, yo debo tanto a tal banco, yo debo tanto a tal proveedor, yo debo tanto a otras cosas. Muy bien, juntemos todo, juntaron todo, y hicieron una cifra alta de 20 mil millones de dólares, un poco más, y eso lo pagamos los laburantes, los que cuidan en el subte, los que tienen un kiosco, los que changuean, los jubilados, todos, los jubilados, todos pagamos la deuda de estos hijos de puta. ¿Cuál es el mérito de Cavallo? Primero, ser forro de estos tipos, quedándose con un pedazo, claro, y haciendo esta gauchada. Muchachos, venga, juntemos todas las deudas que tienen ustedes, nos pasemos un paquete y que los pague Magoya. Magoya somos nosotros. Seguí, Julián, perdón. Sí, entonces, bueno, gracias Martín, me complementaste perfecto. Bueno, esa fue la primera de Cavallo. La segunda de Cavallo fue justamente con Menem, la ley de convertibilidad, que significó la liberación total, por ejemplo, del comercio exterior, que trajo, esto es muy sencillo, esto no hace falta, es más, en la facultad no se enseña esto, así que no hace falta ir a la facultad para saberlo, porque la facultad no se enseña. Fue cuando, con la convertibilidad, empezaron a venir las camisas de Chemea por 10 pesos, y eso destruyó la industria argentina. Empezó a venir todo del exterior, sin ninguna arancel, sin ninguna restricción, sin ninguna barrera para arancelaria, nada. Empezó a venir todo del exterior, destruyó totalmente la industria y el empleo argentino. Muy rápido, la convertibilidad de Cavallo, llevó el desempleo del 7% en 1991 al 18% en 1995. Y de ahí en adelante, y de ahí en adelante, fue, obviamente, creciendo el nivel de desempleo, de pobreza, de exclusión, y de destrucción del país. Ahora, en los dos momentos, dictadura y menemismo, que incluye su continuación, el gobierno de De la Rúa, estuvo la libertad del mercado cambiario, que fue lo que generó la bicicleta financiera, que después volvió a poner Macri también, ese es el modelo, esa es la libertad que quiere Milley, y que, cuyo costo, cuyo costo para entrar, agrandar, y fugar capitales financieros del país, fue el mayor endeudamiento de nuestra historia. ¿Me estaba señalando algo, Martín? Y Cavallo tuvo un tercer tiempo con De la Rúa también, que me arruinó las vacaciones. No, Julián, muchísimas gracias, muy claro toda tu exposición, como siempre. Un abrazo para todos. Fuerte abrazo, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, haciendo su aporte tan útil para todos nosotros, cada domingo. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?